Vientos de cambios se vienen a mi amada Argentina Vientos de cambios se vienen a mi amada Argentina A terminar con el odio que tanto nos lastima A terminar con el odio que tanto nos lastima Yo soy guarita señor y traigo historias de vida Llenas de amor y esperanza para mi amada tierra Para mi amada tierra Para mi amada tierra